Y con esta nos vamos hasta Estados Unidos, saludos compa Víctor Voy a cantar un corrido a un amigo conocido Víctor Javier es su nombre y Vázquez por apellido O Lanchano cien por ciento, amigo de los amigos Con canciones preferidas, seguido lo ven pisteando Las cuatro de la mañana, esa retumbe en el carro Échale hielo a las otras, que ya se están calentando Las cuatro de la mañana y no he llegado a mi casa Y así él estará acordando de mi madrecita santa Yo me paseo por el norte, el estado de Luciana En mi Nissan color negro, con mis bucanas al lado Pues así como trabajo, así mismo me divierto Voy a seguir trabajando en los Estados Unidos Para poder superarme y regresar con los míos Y espero regresar pronto a mi Olancho tan querido Voy a mandar un saludo a todos y todos los presentes Amigos que están conmigo y también a los ausentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente También por este corrido voy a mandar saludar A un camarada de infancia, que salimos a pasear Él es Ramón Aparicio, un amigo de verdad Mi orgullo ser de Sara, lo digo donde yo quiero Es tierra de muchos gallos, que se rifan el pellejo Pero este gallo es más bravo, les canta en su gallinero Ya me despido señores, saludos a mis parientes Y a toditos mis amigos, pues yo los recuerdo siempre Soy Olanchano hasta el tope, así dice Víctor Vázquez ¡Gracias! ¡Gracias!